Mi mamá es una persona con discapacidad visual, que no ve, y mis hermanos también son con discapacidad visual. He sabido tener muchos amigos que ya tienen una idea de cómo guiar y a qué paso constante vamos. Sí, mis hermanos se sienten orgullosos de mí porque son menores que yo, yo como mayor intento de día a día salir adelante. Creo que hay mucho talento, muchos jóvenes que podrían empezar desde temprana edad a practicar deporte, solo que por desconocimiento o por falta de oportunidades a veces no lo pueden hacer. Mi meta es viajar y dejar al nombre del Perú en alto. Los sueños se pueden cumplir, son objetivos que uno tiene que tener en la vida y uno tiene que luchar por ellos.